Aunque todavía cabe la posibilidad de que Julián gilapele, Marjorie de Sousa cree que la sentencia que se dictó esta semana en torno a la pensión y régimen de visitas con su hijo Matías podría ser el inicio de una relación positiva con el actor. Es un avance, por lo menos es el primer paso. Espero que sea algo positivo a un entendimiento entre nosotros. Yo siempre he dicho una cosa, no, esto no es una competencia, a ver quién es el mejor y quién va a ganar, porque aquí ninguno de los dos ganó nada. Yo creo que aquí salimos muy perjudicados los dos y sobre todo Matías. Entonces es absurdo decir que es un gané, gané que no le dieran el pasaporte al niño. A ver, ¿cómo? Piénsalo, ¿por qué? Le estás privando al niño crecer mil cosas, una mejor vida, un mejor futuro. Pero gané el que lo tengan que llevar a esas convivencias y yo no voy, que más o menos ganamos. No ganaste tú, no gané yo, porque yo me presento y tú no estás y el niño no te ve. No ganaste tú porque tampoco fuiste. Entonces es absurdo presentarlo así y decir ganamos. No, aquí ninguno ganó. Desde su punto de vista, estos pudieron haber sido los motivos por los que el juez otorgó a Julián Gil convivir solo una vez por mes con el niño. En las primeras audiencias donde nos vimos cara a cara, el juez nos preguntaba que si podíamos llegar a un acuerdo y todo. Y bueno, lo único que le pedí realmente fue que se llevara a la enfermera, como lo dije y lo he dicho mil veces. Y le preguntó cuántas veces quería verlo y dijo que una vez al mes. Entonces también creo que eso aporta o apoya lo que salió. El juez ha tenido que observar la conducta de ambas partes. Si el señor había mostrado interés en ver a Matías, si había demostrado que en efecto tenía o no tenía trabajo, si lo justificó o no lo justificó. Y bueno, esto fue el resultado del comportamiento durante todo este tiempo que había un régimen provisional. Marjorie anunció que insistirá en obtener el pasaporte del niño e incluso se dijo dispuesta a hablar con Julián. Espero que sea un encuentro privado porque cada vez que mando algún mensaje o algo lo publica y vamos a empezar a tomar decisiones y a trabajar para el bienestar de nuestro hijo. Gracias por ver el video.